Nos estamos acercando velozmente a la catástrofe más espantosa de todos los tiempos. Es muy largo de contar, pero más o menos voy a dar unas pocas pistas de lo que está pasando. Quizás, ya digo, es largo de contar todo esto. Hay muchas claves, muchos acontecimientos, porque todo, aunque le parezca increíble, todo lo que ha pasado en la historia, acontecimientos, terremotos, tifones, guerras mundiales, todo, tiene relación con los office y extraterrestres. Eso sonará un poco a fantasía, pero hace ya muchos años, aunque yo he hablado mucho de los OVNIs, muchos, muchos años que había burlas sobre los OVNIs. Eso era fantasía, que no eran meteoritos, que... Y había burlas. La gente no quería, aun viendo, no quería nada. Luego, añadido que Hollywood, pues, ha aprovechado la incertidumbre de la gente y ha hecho películas de ciencia ficción sobre OVNIs, extraterrestres, alienígenas, ya de los años 50. Me acuerdo que una película muy buena, por cierto, en los años 50 y tan, 55, la guerra de los mundos, ¿no? Que venían OVNIs a la Tierra, tal, y con rayos láser destruían ciudades, tal. Claro, siempre la ficción, la guerra, como si los extraterrestres, pues, empiezan a eliminar con rayos láser la humanidad y los edificios, tal. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque de haberlo hecho, lo hubieran hecho hace miles de años, ¿por qué ahora? Los OVNIs, en realidad, tienen una relación directa con la catástrofe más extraordinaria de todos los tiempos. Pero, tocando siempre el tema de los OVNIs, que, ya digo, a algunas personas todavía le causa risa. A algunas personas todavía no es eso, no, eso son ficción, no, son globos y tal. Hasta el caso Roswell, que realmente eran dos OVNIs, se cogieron todos los restos y tres alienígenas que hicieron autóxicos y filmaciones. Y al ejército se hizo bajo juramento, no tenía que decir nada. Hasta el último resto de un OVNIs estrellado, había dos. Las autóxias que le hicieron en el hospital, esto, se obligó y se amenazó a Radio Roswell, una radio local que había allí, a los miembros del hospital que vieron las autóxias, que se filmaron además, al detective de Roswell, a los comandantes militares que, bajo juramento y penas de cárcel, no tenía que decir nada, o qué bien visto. O sea, ya de momento, hasta en 1946, ya había un manto de silencio y temor. Pero, ¿por qué? ¿Era ficción? ¿Era mentira? Entonces, ¿por qué amenazar a todo el mundo hasta el día de hoy? ¿Para qué? Si era mentira, pues señores, pues era mentira, ¿no? Pero, a raíz de aquel tiempo, ya han ido más, más visiones OVNIs. En otros vídeos he dicho yo, sí, los softies, los softies o extraterrestres, como quieras llamarlo. Han hecho muchas películas muy bien, Hollywood. Películas muy bien filmadas, ¿no? Una de las más impactantes fue la primera, la segunda serie del Terminato, ¿no? Que se llama la música de fondo extraordinaria. Los actores Arnold Schwarzenegger y los demás muy buenos. O sea, la película, pero claro, una ficción, realmente máquinas que quieren destruir la humanidad. Una absurdez, jamás ninguna máquina destruirá a nadie, a no ser que sea manipulada por un ser inteligente. Pero vamos al tema de los OVNI. He dicho yo en mis vídeos, el día que me dejen hablar y enseñar cosas que no me dejan, porque sigue todavía el tema, todo en relación con los OVNI. El tema es de que los médicos de comunicación y gente, yo tengo experiencia, lo puedo demostrar. Lo que yo hablo no es fantasía, no estoy inventando cosas. Hay pruebas. Además, en Internet, el tema de descubrimientos en IMAX y el Ministerio, soy el más conocido del mundo. Pero en este tema, ¿entienden? Ahí no hay que confundir. Algunos piensan, no, pero está el cantante o yo qué sé. Sí, 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 es más famoso que yo. Eso está claro. Pero en su canto, cantando y tal, y el día que pasa de moda, pues ya ha olvidado. Y el otro, actor de cine, que si las películas de visión, de... Pero eso no tiene que ver con la realidad, ¿no? Entretener a la gente. Entretener. Pero la realidad, la cruda realidad, es la que yo mantengo y la que yo voy diciendo. Porque yo toco el dedo en la llaga. Y eso causa a las élites mucho miedo. Fíjese, fíjese, si es que qué locura, si es que tan tonto es la gente. En el año 51, en Nevada, tienen ovni, los habla de Jerez, los gobiernos. Tienen extraterrestres, cuerpos. Sí, sí, hay ovnis y alienígenas. Porque lo ocultan. Porque durante décadas lo ocultan y siguen ocultándolo. Señores, eso, algo, ahí hay, hay algo que no funciona. Sí, sí, siguen diciendo los militares. No, no, sí, hemos visto a visiones ovnis, son reales y tal. Pero siguen ocultándolo. Y no lo enseñan. Fíjese que en el año 51 no entra nadie. Los militares que cuidan, protegen a los extraterrestres, no dejan entrar ni al presidente de los Estados Unidos. ¿Usted ha visto algún presidente de los Estados Unidos entrar ahí? No le dejan. ¿Cómo se come eso? Entonces, ¿por qué tanta fantasía? No, no, si existen, existen. Pero siguen igual que hace 100 años. Si existen, existen. Claro que existen. Ya lo decían hace 100 años. ¿Y qué? ¿Y dónde están? ¿Por qué lo ocultan? ¿Por qué los protegen? ¿Por qué no dejan enseñarlos? ¿Por qué prohíben a gente como yo? Que voy a revelar realidades mostrando. Yo quiero mostrar. Lo que a mí no me deja mostrar. ¿Qué puedo mostrar? Voy a decir unas cuantas cosas que hago. Algunas personas dirán, bueno, el que me conoce ya sabe la verdad. Yo puedo mostrar cuerpos, cuerpos, no visiones o filosofías o alguna película, una filmación de noche que veo. No, cuerpos de extraterrestres dentro de rocas. Eso ya es un temblor a las élites de miedo porque yo quiero mostrar. No me dejan. No me dejan. Cuerpos de gigantes. Los nefilins. En rocas. Están en España y en todo el mundo. Yo voy a empezar en España. No me dejan. Se dan cuenta de que no quieren. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? No, sí, sí, hay, hay. Pero no te enseñan, no te dejan enseñar nada. Y no permiten que nadie enseñe nada. Cuerpos de dinosaurios. Parece afición. Si fuera fantasía, yo llevo 40 años así. Y podría llegar otros 40 y otro y otro y otro y otro. Moriría todo el mundo que está ocultando y yo seguiría diciendo hasta que lo saque. Parece fantasioso. Es verdad. Y si no miren mis vídeos hace 30, 40 años, mucho más. De niño ya sabía yo todo esto. ¿Cómo se puede comer eso que diga uno? Bueno, si este señor, Alberto Canoza, el gran monarca profético. Vengo hasta en la Biblia, señor. En el libro de Daniel, capítulo 8, mírenlo. El rey de Filos en Plante que aparecería en el tiempo de ti. Que revelaría todos los enigmas y todos los misterios. ¿Quién es ese? ¿Ven a alguien que pueda revelar? Ni uno. Es que ni uno. Mire, hay investigadores del tema OVNI. Que lo único que tienen, y siguen después de 100 años. Sí, que hemos visto unas filmaciones, que tenemos fotos. Y de ahí no salen. Y de ahí no salen. Y dan dos años. Y no, es que tenemos fotos que sabemos que ahí tiene que haber. Pero si tienen igual. ¿Qué pasa aquí? Pero bueno, ¿se dan cuenta que hay una presión gigantesca para no enseñar nada? Más claro es la cual. Porque de no ser así, bueno, pues Alberto que no sé, y lo sacaré. Podían decir, si no se obra así, como yo digo, pues digan, bueno, mira, televisión tal. Que ya me hizo una jugada. Que eso lo repito porque las van a pagar. Antena 3T3 en Madrid. Con un contrato antenotario para sacar gigantes en dos rocas. Señores, antenotario en Madrid. Con antena 3T3. Y lo callaron y amenazaron a todo el mundo. No se dan cuenta de que ahí se movió un montón para decir, no, esto... ¿Pero qué cree que la gente es tonta? Hay muchas élites que no quieren que se saque nada. No quieren que se se vele nada. Porque voy a sacar, y lo digo, lo estoy diciendo porque voy a sacarlo pronto. Llega el día. Gigantes en dos rocas. Y lo saben. Soy el pionero de haber dicho hace 30 años o más. Y haber mostrado fotografías rocas con código de barra. Una línea en titula. Ahora medio mundo lo está haciendo. Y me alegro porque veo fotografías, siento, que en todos los países, que esto he dado el pionero, publicidad en todo, que ya todo el mundo en su territorio, en cualquier parte del mundo, ves esa roca, la fílmata y saben que está magnética. Señores, señores, verán que en televisión eso no se menciona jamás. Prohibido en todas las televisiones del mundo. Y yo digo, ¿dónde hay dinosaurios? Si no fuera verdad, pues sencillo, señor. Como hizo Antena 3, lo retiraron. Los amenazaron. Como hizo con la cueva del cole. La alcaldía de Toledo me engañó y se amenazó a mis abogados. A mi abogado, Oscar May. Se amenazó hasta de muerte. En la alcaldía. Después de que la alcaldía me pidió información de las entradas a la cueva del cole en Toledo, donde está la mesa de su muño y los robots que la protegen. Pero no ven que eso es una... Toledo, precisamente, Toledo es el centro mundial de todo el tiempo, de todas las sectas satánicas del mundo. El Papa Negro y toda la historia es Toledo. Es que no sería fácil decir, bueno, pues señores, este señor lleva mucho tiempo. Es la clave. Él va a revelar todo el tema de los ovnis. Pues déjale que lo muestre. Y hablar. Déjale que abra una roca. No la abriría yo, tenía maquinaria, pero yo... Es fácil, eso es una mañana. Llegar a un sitio con un equipo, pero filmado en directo. No, ya lo veremos, ya lo haremos en un día. Esto es como el caso Roswell, 1147. Se abrieron todos los restos de los ovnis, los alienígenas, y amenazaron a todo el mundo y hay silencio. Y dicen, no, no, allí no pasó nada. Fue un globo sonda que... Y no quiero que vuelva a pasar eso. Cuando yo abra una roca en directo, dirán, mira esta roca. Lo primero que sea un taladro, un metro de taladro, un cable. De una televisión portátil. Efectivamente, está hueca. Venga, secciónela. Pum, unas dos grúas portátiles con cierre mecalca. Saquen la tapa con palas, con grúas. Y ven un gigante. Suficiente. Ya con eso, pum, empieza el efecto de un... Una ficha de la primera, pum, que en todas. Ese es el miedo. Ese es el miedo. De que dice este tío saca todo. El rey de filo asembrante del libro de Daniel, capítulo 8, que revelará todos los mismos misterios, dice, y que avanzará masas de gente le dirá y invadiré medio mundo. Ese es el miedo de los extraterrestres. Señor, yo diré, y lo explicaré con todos los detalles. Fíjese qué detalles, que no puede mostrar nada. Que lo digo, que ya digo, son hombres sinceros, que han investigado el tema OVNI, extraterrestres, pero siguen como más de 100 años el mismo día. No, las fotografías, que estas fotos, que ahí en tal montaña que vimos, y de ahí no salen, de ahí no salen. Señor, lo fácil es decir, bueno, pues vamos a ver a Liniger en estado de conservación, vamos a hacer análisis, y verlo, tocarlo y decir, sí, están aquí. Ni hablar. Recuerdo que uno de los militares, un coronel, de la era de 51, que no puede entrar en la zona aquella, donde están los extraterrestres, pero sí, y dijo que veía una extraterrestre salir alguna, y no les podía mirar los ojos. Les daba pánico a todos los militares. Dice que a uno le dio, un coronel me va a decir, están en internet nada más, le dio diarrea a tres semanas. Solamente el miedo que le dio, que se transformaba en varios seres. Al aire, fuera. Como la película termina, en la segunda, ¿sabes? Un robot se transforma en varios seres. De ahí lo copiaron. Señores, pregúntenle a los militares. Y claro que lo hemos visto, está ahí. Iré, fíjese, y lo explicaré. Que ningún investigador teófilo, yo no sé en mi tema central, pero lo explicaré. Recuerde estas palabras, estas son las promesas. Lo que haré, cuando me dejen hablar en directo. No, sí, digan, lo guardamos, lo estudiamos, y luego, eso ya me han hecho varios. Nunca más. Cuando yo hablo en una traducción directo, que la oiga todo el mundo ahora, y luego que lo guarden, eso da igual. Pero no, lo vamos a trabar, lo vamos a estudiar, y luego vamos a... No, no, no. De ahí ya no trago más. ¿Quiénes son los softies? Primera pregunta. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son los alienígenas? ¿Qué hacen aquí? ¿Desde cuándo están aquí? ¿Qué quieren? ¿Qué hacen? ¿Quién los controla? ¿Para qué están aquí? ¿Qué hacen? ¿Qué vigilan? ¿De dónde vienen los softies? Yo le voy a dar una pista breve. Breve. Pero eso tiene más tela después. Los softies. Los softies. Vienen, fíjese, lo voy a decir, del centro de la Tierra. No todos. Segundo, los softies vienen del Marte. No son marcianos, no, son humanos. los ovnis. Los ovnis vienen del futuro. ¿Ves? Eso, hay más, 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 más. Pero tengo que ver que esas tres palabras ya dicen, anda. Es verdad. Ahora, la pregunta que quiero, ¿y qué hacen aquí? ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Vigilan? ¿Controlan? ¿Quieren destruir algo? ¿Quieren llevarse algo? Eso lo revelaré y lo haré en directo. Y verás como ese es el miedo que cuando yo hable y mucha gente me escucha y digo, pues que diga más cosas. Y entonces, ese es el miedo. Pues ahora vamos a sacar dinosaurios en túneles. ¿Qué cree que va a decir la Unesco? Vamos a sacar los cuerpos de los padres de los gigantes, los neplines, los demonios materializados. Eso el Vaticano, no, no, va a armar motines, eso no, que los demonios pueden cabrear, no querrán, porque muchas de esas rocas con cuerpos de esos padres, los demonios materializados están en catedral, en la crista, y en monasterio, en la crista, y en iglesia medieval, en la crista, y en el Vaticano. ¿Se da cuenta de que hay mucho, mucho dinero y mucho poder para que esto siga siendo alto secreto en materia reservada? Porque de no ser así ya lo habían sacado de año. Es que no hubiera sido lógico en Roswell, bueno, enseñar los bonos y todo el mundo lo vea. No. Porque hay muchas élites que dicen, esto no, secreto, alto secreto, secreto, ¿para qué? Para seguir estafando, arruinando y manipulando a la entera de brazo humana. Alberto, que no sea gran monarca, me tiene más miedo la élite de lo que podéis imaginar. Más miedo que a los extraterrestres, mucho, hasta voy a decir una cosa, si yo fuera en el Área 51, no saldría ningún extraterrestre de los fundamentos, de los pisos de abajo. Ni uno tendría miedo.